Hasta la hora 17 como lo hacemos todos los días, asistimos a una época con muchas tensiones entre los diferentes polos del mundo, por el poder, por el control, por la hegemonía y esto se traslada también a la relación comercial entre los diferentes países del mundo. Citamos todo este preámbulo por las declaraciones chinas en relación a la Unión Europea y cómo aplica diferentes sanciones a Rusia, su relación con el gigante asiático. Esto habla de una doble vara, de un doble estándar. De hecho, instó a la Unión Europea a abandonar esta doble moral y dejar de manchar la cooperación normal entre China y Rusia. Nao Ming fue quien hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios acerca de que la Unión Europea está proponiendo sancionar a varias empresas chinas que según afirma ayudaron a las empresas rusas a desarrollar drones de ataque que se desplegaron contra Ucrania. Dijo, China se opone firmemente a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional. En lo que respecta a la cuestión de Ucrania, China está comprometida a promover las conversaciones para la paz. China nunca ha proporcionado armas a las partes en conflicto y controla estrictamente la exportación de artículos de doble uso y se opone al uso de drones civiles para fines militares. Los intercambios y la cooperación normal entre las empresas chinas y rusas no tienen como objetivo a ningún tercero y no deben ser interrumpidos ni interferidos por ningún tercero. Instamos a la Unión Europea que se abstenga de aplicar un doble rasero y deje de incluir en la lista de empresas chinas de difamar a China y de echarle la culpa sin proporcionar ninguna base fáctica, dijo la representante asiática. ¡Suscríbete al canal!